Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en Sexo con Roberta. Este espacio que gracias a UTV tenemos para todas las noches antes de dormir, compartir información, aprender y caminar en esta vía de vivir la sexualidad con plenitud y con placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace acompañarte esta noche, por supuesto, también estar estrenando el set, ya que pues también estamos innovando aquí dentro de Sexo con Roberta y todo el canal 157 de Cable y bueno, hoy dedicando ese primer programa del mes a responder las preguntas que amablemente nos haces llegar y precisamente hablando del canal 157, tú sabes que en este programa que dedicamos para ustedes, me gusta también compartirlo con talento que acude a los diferentes programas y proyectos de UTV Canal 157. A lo largo de estos tres años, pues bueno, han estado con nosotros otros conductores, personas que están detrás de las cámaras y en los controles y que hacen posible este programa. Hoy hemos hemos decidido empezar a ir a visitar otro departamento muy interesante también aquí de UTV, que bueno, es el área de noticias donde entre uno de los programas más importantes es Perspectivas, un espacio de análisis respecto a la información política y las circunstancias de nuestro entorno, no solamente local, sino nacional e internacional. Y bueno, uno de los comentaristas preferidos, favoritos y sobre todo más consentidos de Perspectivas es precisamente Pepe Abelar, un gran personaje de la ciudad de Tijuana que seguramente tú ya conoces y en una de esas hasta has tenido el placer que organice tu evento porque bueno, déjenme decirle que los eventos que organizas son maravillosos. Aquí nos acompaña Pepe Abelar, public relacionista y por supuesto coordinador de eventos. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberta. Déjame decirte que tengo miedo. Llegué a este programa con miedo. Me dijeron, me dijeron, Roberta te está invitando que vayas a su programa en las noches y yo, ¿yo? ¿De qué voy a hablar en el programa? O sea, yo sé hablar, yo sé hacer comentarios de política, hago análisis económicos y lo que quieras, pero hablar de sexo. Dice, no, no te preocupes, te vas a relajar y Roberta te ayuda. O sea, yo, ¿entonces el sexo es con Roberta o es sexo con Roberta el programa? Aquí estoy cooperando aquí, Pepe. Digo, a fin de cuentas es lo mismo. Y la verdad es que bueno, yo digo que sí, voy a tomar eso como un halago, ¿no? Porque bueno, para que aquí el activista y siempre aventurero Pepe Abelar tenga miedo. Bueno, eso lo tomo como un halago porque eso no, no es sencillo aquí el señor. Yo los invito a que lo sigan porque bueno, si alguien tiene cierta forma de dar esos comentarios en perspectivas, precisamente es Pepe. Y bueno, hablando acerca de esos comentarios y esas charlas sobre mesa, ¿no? Que justo desde ahí surge la invitación de una charla sobre la mesa en su cumpleaños porque bueno, todavía sigue con los eventos de su cumpleaños, Pepe. Ya aparecen fiestas patronales, ya no los menciones, por favor. Ustedes me dijeron hoy en la mañana, oye, tu cumpleaños, falta celebrar. Tengo dos semanas celebrándolo, ya está bueno. Esto es de resistencia, ¿no? Pero bueno, Pepe, precisamente en alguna de esas pláticas de sobre mesa, creo que todos en algún momento hemos compartido con las otras personas, híjole, ese tipo de cosas que suceden en la cama que dices tú, oh, me encontré tal cosa, ¿no? Que no me gustó. Y cuando nosotros lo preguntamos en Facebook, fíjate, las mujeres dicen que algo que les molesta es que les apeste la boca o escupan gargajos o suden. ¿Qué hablamos del higiene? Bueno, es que sabes que el tema del higiene es fundamental en el sexo. Yo no pensaría en la idea de tener sexo si no estás limpio, si no estás preparado, aun cuando te vientes los famosos rapiditos y los de oportunidad, creo que es importante que consideres esta parte de estar limpio. Uno, digo, sales con tu pareja, estás joven y dices, oye, voy a ir a visitar a mi novia, va a haber oportunidad, porque siempre andas buscando la oportunidad, el oscuro, el estacionado en la parte de afuera, la casa de tus suegros, o vas a una visita a tu departamento, a mi departamento, a la casa de los papás, sabes que tienen una cena, digo, hay que estar preparado para estas cosas, definitivamente. Y en esa parte, si no estás preparado porque, típico pretexto, es que salí de la casa, es que no me di cuenta, es que no me rasuré, es que tal cosa, bueno, hay algunas cosas que puedes traer ahí, que ya puedes preparar para, bueno, como tu kit de emergencia. Sí. Bueno, ahora que lo pones así, es que fíjate que yo creo que uno debe estar siempre con la alerta, y las mujeres son muy buenas para eso, y los hombres deberíamos de tener algunas cosas. Yo, por ejemplo, en mi carro, siempre traigo el alcohol, el alcohol este de gel, que dices, debes de tenerlo porque la lavadita de mano rápida, sobre todo si vas a meter mano, hay que usarlo por un montón de temas, no, pero si vas a meter mano, oye, ten cuidado de ponértelo. Las toallitas húmedas, yo, la verdad, hace muchos años una pareja me dijo, oye, hay que tener aquí, en el sanitario, en el coche, hay todas las presentaciones del mundo, en todos lados las venden, tráete unas porque no sabes si le tienes que hacer así, abajo, atrás, o donde sea, la verdad, o sea, nunca, yo lo que te digo es que esa es la realidad, o sea, tienes que estar preparado en esa lógica. Porque te va a ayudar, o sea, al final, si andas muy caliente, si quieres hacer algo, pero el minuto, el medio minuto que hagas para limpiarte, va a ayudar y va precisamente a evitar que arruine un momento que podría haber sido maravilloso. Y que yo creo que en ese sentido, se los recomiendo que pongan mucha atención, hay estudios que hablan acerca de que el 60% de las mujeres rechazan un encuentro erótico por el mal aliento de los hombres, las mujeres somos más sensibles a lo olfativo desde un lugar distinto que los hombres. Porque, fíjate que es curioso, Pepe, pero hay hombres que me dicen que les gusta más el olor de la vulva, como podríamos decir, un poquito más concentrado, y entonces que no les gusta mucho que las mujeres utilicen perfume porque dejan de oler a mujer. Una cosa es el aroma femenino natural tuyo, y otra cosa es que, no sé, por ejemplo, uses pantaletas que generan un mal aroma, que tengas alguna infección y que no tengas la higiene, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, he estado hablando de lo que dicen las mujeres, pero desde el punto de vista de los hombres, a mí me ha tocado mucho este esquema de los olores que se ponen, ese spray que se ponen las mujeres de repente para no oler, o sea, que genera un olor, mezcolanza, que lo usan mucho las prostitutas, por ejemplo, o sea, que vas y dices, huele, y dices, esta parte te inhibe, pues, dices, no, no quiero, no con ese olor, ¿no? Sobre todo porque andas buscando, como dices, el olor natural, ¿no? Sí, bueno, es que ahorita que dijiste de las prostitutas me acordé del típico olor de motel, que todo el mundo podemos identificar, o el del jabón rosa, ya está. No se vayan con eso si no quieren que los canchen, ¿no? Exactamente, porque huele, huele muy bien. En el kit de emergencia. Miren, cuando vayan a un hotel de vacaciones, si quieren, siempre tráiganse los jaboncitos, sobre todo los hoteles medianamente buenos, que tienen ahí estos champú, que tienen el jabón de cuerpo, y tráiganlos en el carro. Es indispensable, tráelos en la bolsa. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. No, yo ya quiero ir a hacer mi kit de emergencia, ¿no? Esto sonó bastante interesante. Y es que, bueno, también, por favor, tengan presente, ya que hablamos de higiene, y por último, muy importante no dejar de decir, ¿qué onda con los hombres? Que, bueno, yo sé que están acostumbrados a convivir amablemente con su pene, ¿no? Y a no limpiarse cuando van al baño, pero esa gotita puede meterse. La traicionera. La traicionera, ¿no? No nada más ensucian los pantalones algunos, ¿no? Ay, que es fabuloso ver a los hombres con caqui. No, no. Que usan la gotita, pero bueno, el punto es, se les puede meter, ¿no?, entre la cabeza y el prepucio, generar que les megma, se llene de bacterias, que entonces empiecen a tener un mal oro. Entonces, por favor, consideren que la higiene correcta del pene incluye retraer el prepucio. No, claro, fíjate que es un tema, muchas veces no nos enseñan, sobre todo, la gente ya es cierta edad, ahorita los jóvenes, no, casi todos están circuncidados, pero gente ya de 35, 40 para arriba y es muy difícil que te haya tocado la circuncisión, sobre todo porque en un momento te recordarás, bueno, tú no estás mucho más joven, pero en algún momento no se consideró ni una necesidad, ni que fuera bueno, no te lo hacían, punto, ¿no?, hay mucha gente que se lo hizo ya de grande y la sensibilidad que de repente tienes al hacerlo, al quitarte el prepucio, hace que no te laves bien, porque sabes que me arde el jabón, al contrario, pero también vuelvo a mi kit de emergencia, las toallitas de emergencia, las toallitas húmedas también sirven para eso, ¿eh?, y es importante, sobre todo si te gusta el sexo oral, que te lo dé a hacerlo y que te lo hagan, es importantísimo considerarlo. Y bueno, es también común que llegue a suceder cuando se está ahí teniendo un encuentro, los gases o comúnmente llamados pedos, también hay los vaginales, ¿no?, y eso quiero decirles, tengan presente que los vaginales no son iguales que los anales, o sea, los vaginales son cosa lógica, ¿no? Pues si tú estás... Es un conducto al final, pues, tener aire. Y hay muchos que les encanta, ya sabes, salir para volver a entrar, entonces, obvio, que en esa vuelta a entrar, por supuesto que también ponen aire dentro de, ¿no?, entonces consideren que no es... Y compresión, además. Sí, claro, es más que puro aire, ¿no?, no tiene aroma, a excepción de que entonces tuviera alguna bacteria y algo así, entonces, bueno, pero también eso de si tú sabes que algo te produce gas, pues, bueno, no te avientes tacos enfrijoladas antes de, ¿no? No, yo creo que además, fíjate que ahorita que lo dices, cosas que nos inhiben a la hora de tener una actividad sexual, está la parte de prepararte para la actividad. Yo creo que por muy rápido que quieras hacer algunas cosas, por muy de oportunidad, el hecho de que, oye, me voy a tomar un minuto, me voy a tomar dos minutos, oye, quiero hacer del baño, quiero ir a orinar, voy a ir a limpiarme, me puedo lavar los dientes, aun cuando estés en el juego sexual y aun cuando la calentura esté al máximo, decir, vamos a pasar a otra parte que no nomás es un cachondeo de boca y de tocar, sino vamos a quitarnos la ropa y vamos a tener la relación sexual plena, yo creo que tienes que tener la sensibilidad para decir, voy a cuidarme en este momento, ¿no? Voy a limpiarme en este momento, voy a hacer algo que no me va a generar un conflicto para cuando ya esté en plena actividad sexual, ¿no? Y eso también tiene que ver con el autoestima y con el amor que tienes por ti mismo, o sea, hay mujeres que no se depilan y no se rasuran porque dicen, ay, no, como hoy no me va a ver. Y entonces, en la manera que tú te amas, te cuidas, por supuesto que también te vuelves más atractivo y atractiva para la otra persona. Es cuestión de cuidarse un poco, no es tanto ni siquiera cuestión de dinero, es la creatividad, el hecho de cuidar tu cuerpo, de dedicarte momentos para lucir bien, primero para gustarte y una vez que te gustes, por supuesto que le gustarás más a los demás. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos con más Sexo con Roberta. Muchas gracias por tu confianza y las preguntas que nos hacen llegar. Recuerda, busca nuestra página Sexo con Roberta y también tu sexóloga de cabecera. En ambas páginas recibimos tus preguntas y por supuesto, si quieres buscar tu respuesta porque no la hayas podido ver o hay un programa que quieres repetir, entonces acude a nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todas las preguntas las dedicamos a responder cada segmento en los programas y por supuesto una vez al mes todo el programa dedicado a responder estas preguntas. Y bueno, Pepe, ¿nos acompañas con las preguntas de hoy? Sí, claro que sí, tenemos muchísimas preguntas, de todo tipo además. Nos pregunta una televidente, ¿sería bueno hacer un trío mi pareja y yo? Estamos indecisos, ¿qué me recomienda? Bueno, Pepe, yo creo que temas de trío es un tema a platicar, a estar conscientes, que no es algo que digas tú, ¡ah, es una noche! Total, ¿qué puede pasar? Se queda por el resto de la relación y eso es necesario tenerlo claro y evaluarlo antes. Yo, fíjate que me, ahorita que estaba evaluando la pregunta, yo me quedaría primero con el tema de qué tipo de trío, ¿eh, Roberta? Porque luego parecería que es como natural el hecho de haber, nos está preguntando una mujer, pero la fantasía, si es la de ella, es tener sexo, que su marido esté con una mujer y ella, o que esté con otro hombre y ella, ella disfrutar de los dos, o que haya una interacción entre los tres. Este, creo que esta parte es importantísimo definirla, ¿eh? Este, no es únicamente la situación de va a ser un trío, un trío de qué tipo, o sea, es hombre y mujer la tercera persona, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. Y en esa parte, que bien lo dices, ¿no? Entender qué tipo de trío para también entender la dinámica, o sea, es que hay que quedar de acuerdo en cosas tan básicas como quién va primero, qué sí le puedes hacer, qué no le puedo hacer, conocemos a la persona, ¿no? O sea, imagínate, de repente tienes un trío, o sea, dices, a ver, con un conocido, con una desconocida, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, porque ahorita lo comentábamos muy bien, o sea, al final es una decisión que te va a marcar, ¿eh? Porque luego el tema de, oye, tuvimos el trío y la estás viendo de nuevo, este, fíjate que, tanto de él como de ella, imagínate lo que podría pasar en esta lógica de, ya lo tuvimos y que es nuestro trío regular, o nada más lo hicimos para este momento, este, y cuál va a ser el efecto que esperamos de este trío, porque el no hacerlo creo que te genera, a veces, más conflictos de lo que supuestamente estás resolviendo, literalmente por una calentura, ¿eh? Claro, y por ejemplo, tú hablas acerca de, bueno, este demonio de los celos de, la estás viendo, que a lo mejor es más probable en las mujeres, pero, ¿qué me dices de cómo se afecta la autoestima en los hombres? No, no, por supuesto, imagínate. De repente es como, la tenía más grande, él sí duró, la cara que hiciste con él, nunca la habías hecho conmigo, ¿no? Nunca la había hecho, claro, entonces, yo creo que es un tema importantísimo, y también el tema de qué es lo que quieres hacer, inclusive está platicado con la tercera persona, por ejemplo, esta parte de, no lo vamos a besar, no, no la vamos a besar, nada más es, este, cachondeo y vamos a tener el acto sexual, pero, ni tú la besas, ni yo la beso, nada más tú la besas, yo la beso, se oye a lo mejor un tanto como matemático, estructurado y demás, pero creo que si no lo haces, realmente puede generar un conflicto posterior, porque yo no considero, sobre todo para los latinos, este, que tengamos esta apertura de mente para, ah, te levantas en la mañana y ya no pasó nada, ¿no? Este, no, vamos a vivir con la consecuencia, definitivamente. Claro, y es que somos territoriales y aparte tenemos de, le ponemos mucho juicio moral y de pertenencia a la sexualidad, entonces, la mejor recomendación es, háblenlo, diálogenlo y sobre todo, estén de acuerdo los dos, esta parte de tenemos dudas, no me queda muy claro si las dudas las tienes tú, las tiene él, las tienen ambos, y entonces, ante la duda, en ese tipo de situaciones, es un no. Hasta que ya digas tú, sí, estoy segura de ello, puedo vivir con las consecuencias, puedo vivir después de esto, no me voy a sentir mal, sucia, pecaminosa o algo así, y sobre todo, nunca bajo una amenaza o un chantaje, que bueno, que si te dice, o si tú tienes el miedo de que se vaya a ir con alguien más, pues bueno, ahorita va a ser por eso, sí, que se vaya, porque ahorita el chantaje va a ser sobre eso y mañana va a ser sobre otra cosa, ¿no? No, no, sobre otra cosa. Tenemos una pregunta de un televidente que dice, hola doctora, nada más para preguntar por la inyección, para evitar embarazar a mi esposa, ¿qué efectos tiene? Si usted la recomienda y si es segura. Gracias y te felicita por el programa. Muchas gracias por las felicitaciones y bueno, mira, todas las hormonas que nos suministramos, ya sea a través de las inyecciones, de los parches, de los implantes, de cualquier método que te dé hormonas, por supuesto que tienen efectos secundarios, como hay que evaluar si la mujer está fumando, qué edad tiene, cuál es la dosis correcta, entonces, ante todas estas dudas y circunstancias, si acaba de tener hijos, cuándo va a tener hijos, qué edad tiene, ante todas estas circunstancias, a quien le corresponde hacer el mejor análisis diagnóstico y recomendación es a la ginecóloga o ginecólogo, entonces, que tu esposa vaya con quien corresponde, que le pueda indicar cuál es la más adecuada, y es que en este tema de los anticonceptivos, luego, es tan fácil de, ¡ay, es que es lo que hizo mi comadre, lo usó súper bien! Y le ha caído súper bien, ¿no? Fíjate que yo entiendo por la pregunta que, como que está usando otro método anticonceptivo y quieren cambiar al tema de la inyección. Les comparto algo al público, y te lo comparto, Roberta, yo me crié en una farmacia, desde niño estuve ligado a farmacias, es lo que se dedica a mi familia todavía, y te podrás sorprender de que hay gente adulta, gente joven, gente que va a empezar en su sexualidad, llega y le pregunta al farmacéutico como si fuera la persona que debe recomendarte algo tan delicado como es meter tu hormona hasta el cuerpo, o sea, es impresionante. Yo recuerdo a los 15, 16 años, ya no tengo esa edad como para decir que me estoy cuidando de la edad, hace 30 años de esto, y llegaban y te decían así despacito, quiero tal caja, ¿no? Quiero unos tales, y luego me lo recomienda, y tú con cara de chamaco dices, no, pues yo no, estoy hablando hace 30 años, ahorita con mayor razón, digo, ya no puedes pagar un ginecólogo, paga un médico general que te haga la recomendación y que te haga una evaluación, ¿no? Porque si no, te puedes generar un conflicto impresionante en el cuerpo, ¿no? Claro, y fíjate que esto que dices es interesante, no solamente, si no puedes pagar los centros de salud, cualquier centro de salud, incluyendo el IMSS por proyecto nacional, te dan los métodos anticonceptivos gratuitos y te tienen que consultar, entonces no es algo que necesariamente por falta de dinero tengas que dejar a la deriva, a veces te los dan incluso gratuitos los métodos, y es importante que acudas con quien tiene que ser, ¿no? Hemos personas que a punto dejamos la vida precisamente por métodos anticonceptivos mal suministrados, entonces, o a veces bien suministrados, que fue mi caso, pero, bueno, los efectos secundarios ahí están. Tenemos aquí otra pregunta, este, y bueno, la voy a leer, ¿eh? Ni modo. ¿Qué tan cierto es que el líquido preseminal puede causar embarazo? Perdón, perdón, no puedes decir, no puedes decir, ¿cómo están preguntando esto de primaria? Y la verdad está en que efectivamente, mire, tenemos que tener presente lo siguiente, son muchos millones los que salen. Muchos. Muchos millones los que salen en esos cinco centímetros que el hombre llega a eyacular, ¿no? Que es como una cuchara de café. Entonces, se ocupa uno, solamente uno para que quedes embarazada, y sí, efectivamente, el líquido preseminal también contiene espermatozoides, no es la misma densidad que ya el semen, pero sí lo contiene, entonces, no, no te confíes, el coito interrumpido también tiene cierto riesgo, porque, por supuesto, el líquido preseminal, ellos no son conscientes que lo están desechando, entonces, sí, es importante que sepas que, bueno, si estás jugando juegos de adultos, hay que también tener precauciones de adultos. Sí, claro, definitivamente, y yo creo que ese es un tema muy abierto, casi podría jurarte que el hecho de no estar consciente de esto, hace que tengamos tanta jovencita embarazada, o sea, piensan que, no, es que al final no entró completo, estuviste jugando con el pene, punto. Sí, exacto, pero, ¿sabes? Eso que tocas es muy importante, Pepe, porque últimamente se ha visto, que yo creo que siempre ha existido, pero, bueno, las chicas que practican sexo anal para no embarazarse, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay más contagios de virus de papiloma humano, más cáncer, y que también está sucediendo que, bueno, si no tienes la posición adecuada, por supuesto que también puedes terminar embarazada, ¿no? Porque el líquido, ojo, y lo estoy diciendo claramente, no es que te embaraces por el ano, es, por supuesto, que se derrama, ¿no? Y que también puede caminar hacia la vagina, como también si eyaculas fuera y está lubricada, recuerden ustedes, la lubricación es como estas escaleras eléctricas, ¿no? Sí, al final que ahí están, ¿no? Están circulando. Lo llevas, claro, entonces, es importante también saber eso, que hay cosas que piensas que pueden no embarazarte, y que no es cierto. Tenemos una pregunta de un televidente desde Phoenix, que dice que le da un poco de pena, pero que quiere preguntar que cuáles son las posiciones para los hombres que tienen el pene pequeño. Nos especifica que el de él mide seis centímetros, nada más. Bueno, las posiciones, bueno, seis centímetros, si no lo dice, si con erección o sin erección, pero bueno, consideramos que sea con erección, es ella encima, esto puede ayudar a que la presión se ejerza sobre el pubis, y entonces pueda sentirse más el pene. Por supuesto, debes evitar las penetraciones posteriores, como son las de perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la proporción de las nalgas de ella, pues entonces habrá aparentemente como una pérdida del pene. Y también es ella, si tú estás de misionero y le subes las piernas de manera tal en que tenga las piernas sobre el pecho, entonces la cadera ya queda mucho más amplia y la penetración es mucho más profunda, ¿no? Entonces, en tu caso sería más placentero. No, y yo creo que aquí también habría que cuidar, digo, independientemente de la posición y pensando en que uno es corresponsable de su pareja en la satisfacción sexual y que lo vas a aplicar, cuando tienes el pene pequeño, yo creo que hay que cuidar mucho el juego previo, ¿no? Que en un momento hay tantas cosas que utilizar para satisfacer no solamente a tu pareja, sino a ti mismo, que creo que debería tenerlo como una práctica normal. Yo sí lo vería, decir, oye, sí estás de acuerdo, inclusive lo veo con un poco de inseguridad al decirnos esto. Al contrario, es decir, ¿sabes qué? Tengo muchas más cosas, aquí está mi portafolio completo, mi pene pequeño, pero fíjate que traigo estos juegos, estas cosas que puedo utilizar para jugar en este esquema, ¿no? Y justo en eso, Pepe, es que la verdad es que el tamaño sí importa, pero yo lo pondría en términos de el tamaño de la seguridad en ti mismo que tengas, ¿no? Y de eso hablas, Pepe, o sea, es como, la verdad es que no todo el placer se deriva de un pene erecto, tienes dedos, boca, lengua, manos, piernas, rodillas, y qué tantas habilidades puedes derivar de todo esto, juguetes, otras tantas oportunidades. Tienes que meter un montón de temas, y eso no solamente es para los de pene pequeño, yo creo que todos deberíamos de manejarlo, porque como bien lo dices, de repente te puedes tener una molestia en el pene, y decir, ¿sabes qué? Penetrar ahorita no me genera un placer, pero puedo generarlo de otra manera, ¿no? Creo que deberíamos estar abiertos a esa situación. Y en ese caso también un poquito de información básica sobre morfología, las mujeres, la mayoría de los orgasmos que tienen no son por penetración, son por la estimulación indirecta o directa del clítoris, entonces, mientras estás penetrando, puedes estar estimulando el clítoris, utilizar algún juguete vibrador, alguna balita que pueda estar estimulando ahí, y eso también puede ser de utilidad. Aparte, volvemos otra vez al tema anterior, platicar, dialogarlo, porque ella también puede participar, y para ella también puede estarse tocando, ¿no? O sea, tú no eres el responsable absoluto de esta situación, y menos tu pene, ¿no? Porque entonces, por supuesto, cuando lo ves en este término, tus seis centímetros, pues le echas mucho peso, ¿no? Claro, claro, demasiado. Bien, tenemos una pregunta de una televidente que dice, hola, doctora, quisiera pedirle una opinión o un consejo. Tengo 24 años y soy casada. Tengo ocho años de conocer a mi pareja, quiere decir que lo conoció a los 14, 16 años, y tres años de casada con él, pero tengo problemas de apetito sexual, quisiera que me ayuden. Tengo problemas con mi esposo sobre que me dice que soy muy fría. Incluso él mira videos porno porque yo no le lleno lo suficiente. ¿Qué me aconseja, doctora? Por favor, ayúdeme. Y regresamos después de esta pausa comercial con esta pregunta y muchas otras más. Ya volvemos. Y nos quedamos respondiendo tus preguntas, Pepe. Quedamos con una pregunta al aire. Sí, una muchacha de 24 años está casada, ocho años de conocer a su pareja, tres de casada, y nos dice que trae problemas de apetito sexual con su marido y que él está viendo videos porno porque ella no le llena. Y yo creo que desde ahí, digo, no sé, lo primero que a mí yo siento al escuchar esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pepe, es como... Hay un problema de seguridad para mí, ¿eh? Sí, bueno, pero es que imagínate que la pareja te dice, ¿sabes qué? Es que tú no eres suficiente, mira lo que tengo que hacer, ¿no? Creo que eso a cualquier persona le impactaría. Yo sabes que yo lo vería... Sí, sí tienes razón en esta parte, pero yo lo veo desde el punto de vista personal. A lo mejor soy bastante egoísta en esta parte y yo siento que para tener buen sexo tienes que ser muy seguro de ti mismo para saber qué estás ofreciendo y qué es lo que necesitas. Y yo creo que ella se disminuya de esta manera porque yo lo que entiendo de la pregunta es yo no la lleno, o sea, ni siquiera está diciendo estoy actuando mal, no. Yo ya no soy, ya no soy lo que él quiere y tiene que hacer esto. Habría que pensar si él se lo dice o no. Y yo creo que habría en primera instancia que ellos platiquen cuál consideran que es el problema, ¿eh? Porque yo no veo el problema. Aquí veo como mucha información mezclada. Ahora supongo que tienen hijos y algo podrá afectar, que ese es un grave error. Y yo no tengo hijos, pero tengo muchos hermanos y amigos que los tienen. Y yo veo como un grave error el hecho de que quieran volcarse en los hijos y olvidarse de la pareja. Ese es un primer gran problema que a veces al hombre, a veces a la mujer, le afecta muchísimo en el apetito sexual. Creo que retomo esto que tú estás diciendo de, bueno, no sabemos si él le dice, oye, los veo porque ya no es suficiente o ella lo asume, ¿no? Pero definitivamente hay algo en ello que podríamos verlo como una actividad que casi es agresiva. O sea, desde tú pensar que él los está viendo porque tú no eres suficiente y hay una autoagresión, o sea, igual, y los ve porque le son placenteros, para aprender, o sea, los materiales sexualmente explícitos pueden derivar mucho aprendizaje a la pareja cuando son bien llevados, cuando no pueden servir como un arma muy fuerte. Déjame, déjame, fíjate que matizar algo que me parece que las mujeres en lo general no entienden y yo te excluyo porque tú estás en esto y a eso te dedicas y eres muy buena en el tema. Los hombres vemos pornografía porque nos gusta, ¿eh? Es muy raro que tenga que ver con la relación en la que estás, o sea, te gusta la pornografía, disfrutas la pornografía y da igual si tuviste sexo en la mañana y en la tarde, si te puedes masturbar viendo una película porno en la noche, lo vas a hacer, sobre todo si traes ganas y no tiene nada que ver con si estás satisfecho o no satisfecho con la actividad sexual con tu pareja. Yo así lo vería de primera instancia, ¿eh? Fíjate que eso me parece padrísimo que lo hayas dicho, Pepe, porque tienes toda la razón. Ese es un pensamiento muy masculino que no nos centra a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres automáticamente es como, algo no está bien, ¿sabes? No las tengo como ella, no soy como ella, no mido lo que ella, no hace lo que ella. Entonces, sí tenemos una situación donde al momento de compararnos, por supuesto que lo hacemos en deterioro, ¿no? Sí, sí tenemos esa circunstancia que ojalá logremos evolucionar de decir, bueno, o sea, es como, a veces comes nieve de fresa, a veces de chocolate y a veces de pistache y eso no deja que no te siga gustando la de fresa, ¿no? Claro, sí, pero mira, por ejemplo, me ha tocado a mí platicar con amigas que dicen, es que descubrí a mi marido masturbándose en el baño, ¿qué significará? Nada, le digo yo, que estaba caliente, punto, y tú no estabas disponible o no era el momento. Pero ve, 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 porque la siguiente pregunta como mujeres, ¿y por qué no me lo dijo? Ajá, sí. ¿Y por qué no me buscó a mí? Si yo estaba ahí, entonces, pareciera que también es parte de lo que comentábamos hace un rato con la pregunta de los tríos, ¿qué tanto has conversado este tipo de cosas en tu pareja? Sí, claro. Y simplemente saber, bueno, ¿sabes qué? O sea, tú no tienes por qué ser la proveedora absoluta de todo su deseo, de colmar todo su deseo erótico. A veces son concepciones que no tenemos muy cuadradas y que lo tomamos en nuestra contra. Entonces, en ese sentido es entender cómo es que este tema de la pornografía se ha dado entre ustedes y la otra es también revisar qué onda en tu relación de pareja. La mujer no pierde el deseo por nada. A la edad que tú tienes, ni siquiera una posible sospecha de algo biológico sería lógico pensar, a menos de que, pues, no sé, alguna depresión postparto o algo así. Pero la realidad es que hay cosas que están subyacentes en tu relación de pareja que no se han dado el tiempo para atender y que este seguramente está haciendo un resultado de ello. Sí, es que aparte le dice el marido que es fría. Entonces, yo creo que habría que revisar esa parte. Y por eso yo veo el tema de su seguridad personal. Y como no dice si tiene hijos o no, yo lo primero que pensaría es, ¿sabes qué? Se está volcando en los hijos y luego ve el tema de, ah, pues, es que tengo que tener relaciones con mi marido. Y eso lo detecta uno, ¿eh? Definitivamente. Fíjate, y este, qué padre, Pepe, qué padre, porque tú lo estás viendo como hombre y yo te diría, yo lo primero que veo es como qué agresividad del individuo de decirle, eres fría, ¿no? O sea, bueno, mi amor, tú tampoco me calientas, ¿no? O sea, tú tampoco eres muy bueno para calentar. Por eso estoy hablando de la seguridad. Digo, o sea, y entonces también es una parte como, yo me sentiría aludida porque yo fría, tú chafo, ¿no? Pero, o sea. No, pero es que por eso es el tema de platicar. Y yo creo que la parte más importante en el sexo, o sea, no es llegar y abrir las patas, perdóname, pero, o sea, es el tema de qué hacemos los dos, ¿no? O sea, para que nos calentemos los dos, o sea. Y si tú intentas y ves que él no está reaccionando, bueno, a lo mejor hay otra situación, pero no es solamente de una parte, no es, ay, yo voy a llegar y voy a hacer que se caliente y ya con eso. No, los dos caliéntense, por Dios. O sea, creo que es un tema importante, ¿no? Bueno, en fin, tengo una pregunta de él que dice, ¿qué tal? Buenas noches, espero me puedas ayudar. Como verás, soy algo tímido. Ay, Dios, ya empezaste mal, amigo. Dice, puesto que nunca me preocupé por tener pareja y que ahora que estoy en busca de ella, tengo desconfianza en mí mismo. Hace poco me inicié sexualmente, tiene 29 años. Cuate, ¿cómo lo hiciste? Y mi primera vez duré como tres minutos, a lo cual dije, pues es la ansiedad y los nervios. Pero para el segundo evento, nunca creí durar tan poco, no duré ni un minuto. Bueno, tuvo dos veces. Su grado de excitación fue tal, que se vino de inmediato. Seré eyaculador precoz. Esto me pasó en el segundo round y eso que descansé como 30 minutos. Espero que me puedas ayudar al respecto. Y en caso de necesitar ayuda, ¿me podrías recomendar algún especialista? Porque nos escribe desde León, Guanajuato, para tratar de revisar su afectación, dice. Y por lo tanto, para poder esperarme tanto tiempo, pero masturbándome. Gracias de antemano. Espero nos puedas responder. Híjole, primer punto es, habría que revisar cómo es que, lo que dijiste, Pepe, cómo es que durante estos 29 años, que bueno, básicamente los últimos 10, 14 años, ¿cómo es que fuiste llevando tu deseo, tu erotismo? Y sí, hay una cosa que necesariamente tenemos que decir, ¿no? Cuando los hombres se masturban solamente con la intensa necesidad de venirse, ¿por qué? Porque comparten casa, porque ya sabes, se están bañando y es así como... Ahorita, no sé. Ya sal. Ya sal, ¿qué estás haciendo? Déjate ahí, dicen las mamás. Bueno, qué mejor que venga de un hombre que tiene esas memorias, ¿no? Y si compartes la recámara con tus hermanos, o sea, es por supuesto que lo hacen de una manera, pues, para tratar de tener el orgasmo, pero bueno, ¿qué pasa? Tu cuerpo, así como se acostumbró a... Los cuerpos de otras personas se han acostumbrado a correr 100 metros a no sé cuántos segundos, pues el tuyo también, ¿no? Entonces, al momento de estar con alguien más, más aparte, la ansiedad de que sea tu primera vez, que tienes 29 años, bueno, todo eso da una ensalada y un cóctel que por supuesto huele a ansiedad y la ansiedad es la causa, el 80% de la causa de la eyaculación precoz. Eso no significa que necesariamente tengas esa disfunción, lo que sí significa que hay temas que agendar, como seguramente la seguridad en ti mismo, el manejo de la ansiedad y otro tipo de circunstancias que te lleve a relacionarte desde un lugar más seguro con las mujeres. Yo tengo una recomendación que me gustaría darte que tiene que ver con la práctica y aquí, como en ninguna otra cosa, la práctica hace al maestro. Yo creo que no te puedes calificar porque una vez tuviste una relación de tres minutos y luego la segunda tuviste de un minuto, perdóname, pero dos veces no es suficiente para detectarte ni una enfermedad, ni un trastorno, ni un problema realmente en actividad sexual. Yo lo que te recomiendo es dale a la tarandiola, intenta, prueba. Yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte, Pepe, pero si tú estás hablando que tiene 29 años y no se atrevía, entonces sí hay una parte de él que le genera así como cierta ansiedad. Imagínate si cada vez que esté ante la oportunidad va con este miedo, ¿no? A lo mejor no podemos saber, a lo mejor es una cosa tan sencilla como, no sé, se cree gordo, se cree que la tiene chica, que debería de saber muchas cosas porque ya tiene 21 años y se siente torpe, ¿no? Entonces, a lo mejor es como una parte bien, bien, bien sencilla y estoy totalmente de acuerdo contigo, eso no genera un diagnóstico y no te lo compres porque eso es lo peor, a veces los hombres porque dos veces no se les para, dicen que tienen disfunción eréctil y entonces se compran una historia que no es así. Así es. De otra manera, también tenemos, por supuesto, una red de trabajo con sexólogos a lo largo de la República Mexicana y en el caso de Guanajuato hay una sexóloga muy, muy buena que se llama Elena y no recuerdo ahora su apellido, pero bueno, te lo estaremos enviando a través de inbox y lo estaremos teniendo en nuestra página de Facebook Elena Mosqueda y sus datos te los compartiremos a través de Facebook y precisamente también podremos recomendarles en otras ciudades si lo que ustedes están buscando es una atención personalizada, lo más importante es que acudan con un terapeuta sexual que esté certificado en la manera en la que tenga los estudios y pueda atender lo que ustedes estén viviendo. Regresamos después de esta pausa. si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta etc. ¡Gracias por ver!